Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. Shell Argentina auspicia este programa. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fono Gas al 0810 333 46 226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800 888 1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigó en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar. Voy con energía. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. La noche fecuna, los gritos de su sangre y acto en sí. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un cantante, guitarrista y compositor rosarino. Comenzó su carrera en 1971 tocando en grupos como Pablo el Enterrador, junto al bajista Lalo de los Santos. Luego se sumó a la banda de Raúl Porchetto y formó el banquete junto a Fito Páez. En 1981 también se sumó a la banda de Juan Carlos Babilieto, donde se desempeñó como guitarrista, arreglador y compositor de temas emblemáticos como Otra Vuelta Más. En 1983 tocó en el disco Moro Satrañi de Oscar Moro y Beto Satrañi. Y al año siguiente participó como invitado del primer disco solista de Fito Páez del 63. Finalmente decidió lanzarse como solista y en Paragallelo realizó música para publicidades y cortinas para televisión. En el 97 formó la banda Los Rosarinos, junto a Lalo de los Santos, Adriana Bonicio y Jorge Fandermolle. Entre el 98 y 2001 se desempeñó en el cargo de director de Cultura y Educación del partido Esteban Echeverría. Y además fue coach vocal del programa Operación Triunfo en sus cuatro emisiones y en el programa Violeta de Disney Challenge. Entre sus álbumes se destacan Destiempo, Profano, Piedras Preciosas, Brilla del Sol, Rosarinos, Nadar y su último álbum Girasoles. Entre algunos de los premios que recibió fue el Gardel 2015 por Raíz Espineta, el disco de oro por el disco Los Rosarinos y su canción Hombre sin Alma fue declarada de interés por la provincia de Santa Fe. Hoy nos visita en Voces y Memorias y toma un café con nosotros Rubén Goldín. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Hernán. Bueno, hay una cosita sola en lo que contabas. Yo no estuve en el disco Moro Satrañi, sino que fui invitado después de que grabaron ellos ese disco y tocaba en vivo con ellos. Hicimos varios shows. Ayer, mira, recordaba eso porque estuve grabando en el estudio de Little Navy ayer. Y había una foto de Raíces, la banda que tenía Beto Satrañi. Y estaba Calamaro en esa foto. En el grupo ese estaba Andrés. Entonces yo les contaba al técnico legendario que tiene ahí, Mario Sobrino, que tiene historias. Lo conozco bien a Mario. Bueno, Mario, viste, y yo le contaba que yo venía de tocar con Baglietto y me llama Moro un día, me tocó el timbre. Y digo, ¿Quién es? Oscar Moro. Ah, ok. Y subió a mi casa y me dijo, quiero que toques en la banda que armamos con Moro Satrañi. Entonces me trajo el disco y me tuve que amacar, en el sentido de que no eran fáciles los temas. Tocar con Beto, que era un bajista tremendo, y Moro. Y el piano lo tocaba Diego Rappaport, y la otra guitarra era Lito Pumer. O sea, todos unos nenes, viste, y yo decía, wow. Y yo ahí hacía una segunda viola, pero tenía que amacarme, digamos, al lado de ellos. Así que me vino bien para aprender también a tocar. Y obviamente cantaba también. Ahí en YouTube hay un video en blanco y negro de un festival donde tocamos. Así que bueno, quería aclararte eso, que no estuve en el disco. Pero sí, Moro después estuvo en tu discosolista. Sí, sí, en Destiempo lo invité. Es más, tocaba en mi banda, era el baterista que yo tenía. Pequeño baterista te buscaste para tu primer discosolista. No, pero aparte la banda era... El piano lo tocaba Adrián Yáez, nada menos, viste. El pianista, el tecladista de mi banda era Adrián Yáez, y el bajista era Gustavo Giles, que era otro animal que tocaba con una lembing así, muy slap. Y un guitarrista amigo, Huguito Antonelli, un chico de Rosario, que tocaba la viola. Hay un show grabado en el Café de la Flor. Perdón, en la esquina del Sol. Café de la Flor de Rosario. En la esquina del Sol, que estaba en Palermo. En vivo, hay un cassette que después Moro hizo un CD de eso, que era tremendo, lo tengo. Sí, era una tremenda banda. Y me daba el gusto de grabar con gente grosa y que les gustaba lo que yo hacía, ponerle, ¿no? Es que para cuando te lanzaste como solista ya tenías una trayectoria atrás con todo lo que había sido la explosión de la trova, ¿no? Sí. En los primeros años de los 80. Claro, pero hay que ir para atrás porque antes de sumarme a la banda de Baglietto, yo ya tocaba solo. O sea, entonces después de un par de años de hacer un par de discos con él, volví a mi historia anterior, que fue lo que hicimos casi todos los que estábamos con Juan. Silvina quería hacer sus discos solita, Fito se fue a tocar con Charlie, empezó a hacer sus discos también. Sí, Lalo también, o sea, todos lo hicieron. Ya lo lanzamos a Baglietto, ya está, ya podés seguir solo. Sí, bueno, pero no es lo mismo remar una carrera solista arrancándolo solo que ya teniendo el nombre que tenían todos ustedes. Claro. Después del éxito de la trova. No, pero es verdad, pero era una cosa lógica que cada uno quería hacer sus cosas, más allá de que podríamos haber estado cómodos ahí. Y la verdad que uno no busca comodidad en la música, al contrario. Un amigo mío decía, el arte es riesgo. Y es así, uno arriesga por, no sé, no se queda ahí tranquilo en algo. Más a mí es mi forma de verlo, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas en la música? ¿Yo qué busco? Mirá, ayer estoy hablando con unos chicos, bueno, lo que grabamos en el estudio de Nevia es un amigo que se llama Marcelo López Mendocino, y vinieron unos chicos, amigos de él, una pareja, que son mendocinos también, y los que viven todos los años unos cuatro meses en Nueva York. Bueno, entonces hablamos de eso, ¿no? De él es artista plástico, es pintor y fotógrafo, y ella hace joyas. Entonces, nos fuimos a tomar un café después de la grabación, en una mesa grande, en un lugar que no había nadie, por suerte. Sacamos nuestros barbijos, yo estoy muy asustado con ese tema, ¿no? Pero bueno, fuimos a tomar un café después de la grabación. Y hablábamos de eso, de cómo es uno con lo que hace, con el arte, ¿no? Hablamos de libros, hablamos de series, le conté que hay una serie. Ahora, yo veía tus libros, ¿esta es tu casa? Sí. Bueno, una serie que se llama, supongamos que Nueva York es una ciudad, que dirige Martin Scorsese, y habla con una escritora y humorista que se llama Fran Lebovitz, y ella tiene 10.000 libros. Ha comprado libros desde que era chica, y lee, y compra cosas, y tiene una colección, y por eso, bueno, hablábamos de eso, ¿no? De que hay que leer, hay que mirar películas, hay que observar, y hay que continuamente alimentar el estanque, y hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Y hablamos también de, yo le contaba, yo tengo mi hijo, Juan Cruz, que vive en Madrid y que compone una música de mucho nivel. Para mí, es como que, no sé, está a un nivel Spinetta, Cerati, y quizás más allá. No es porque sea mi hijo, porque cuando lo conozcan, bueno, es tremendo, lo compuso todo un disco que se llama Self Help for Children, o sea, autoayuda para niños, que está en inglés, es un disco con canciones producidas, escritas en inglés. Y ahora, cuando terminó eso, hizo 10 temas más, que son impresionantes. Entonces yo decía, hablamos de eso, ¿no? De que mi hijo me decía que siguió un consejo que yo le di, es que era que había que terminar las obras y soltarlas. Bueno, claro, ok, porque si no, nosotros empezamos a corregir. Y ahora con la tecnología hay algo que es un arma de doble filo. Nosotros antes, cuando grabábamos, por ejemplo, grabábamos en cinta, ¿no? La cinta, para rebobinar la cinta, había unos segundos que había que esperar de rebobinar para ir al punto, al compás 4, ¿no? Y ahí, esos segundos eran descanso para el oído. Hoy en día vos haces punto 4 y la computadora te sitúa en el punto 4, en el compás 4, no hay tiempo de rebobinar, de descanso auditivo. Y otra cosa que sucede hoy es que yo puedo mezclar todo un disco, está todo automatizado, y se van grabando en una memoria, o haces pic, y se arma todo. Y arreglás y corregs los defectos y cualquier cosa que antes desafinabas una nota y perdía, tenía que grabar. O sea, hay un reverb que está un poquito grande, vamos a cortar un poco ese reverb, volvemos ahí y volvemos a salvar. Entonces, ahora que bajé este reverb, escucho que el otro me parece que también. Entonces empezamos, no terminás más. Entonces, en algún momento uno dice, ok, es acá, basta. Sobre todo ahora que, por ejemplo, yo tengo acá, mi computadora es un estudio que realmente se pueden grabar discos. O sea, con tiempo, con un buen gusto y un poco de conocimiento, uno llega a hacer buenos productos. Ponele. Fea palabra esa, ponele, pero bueno. Es una forma de decirlo. Entonces, hacemos un disco, lo mezclamos y ponemos salvar. Y al otro día me levanto y digo, no me gusta, hay algo de ahí, y lo vuelvo a abrir. Se pone, puedo poner todo en cero, o puedo volver a atar ciertos, bueno, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, hay algo que es lo que yo decía. Paul McCartney, Paul McCartney dijo que él no sabía si había escrito su mejor canción. O sea, es como una cosa de súper humildad, pero al mismo tiempo yo lo entiendo, porque no creo que Paul haga canciones para ganar dinero, o para ser famoso, porque todo eso ya no lo necesita. Igual que los Rolling Stones, que tienen casi 80 años y se suben a los escenarios, tampoco creo que lo hagan por el dinero. No. Es lo que uno lleva adentro. Pero aparte el tema de componer y seguir haciendo canciones, es la quizás burda imagen de la zanahoria atada a una caña, se le pone al burro, entonces el burro quiere alcanzar esa zanahoria y camina hacia la zanahoria. Esa imagen un poquito, repito, burda, es lo que nos pasa a los músicos y a los artistas con él, también, como... ¿Qué es lo que me mantiene vivo y me hace levantar diariamente? Me tomo unos mates y ya estoy agarrando la guitarra. Bueno, hoy corté un poco el pasto, pero vuelvo un rato, corté el pasto, 10, 15 minutos y volví, me grabé una canción que le hice a mi bisabuela, a quien no conocí. O sea, eso es un poco la vida que llevamos. Bueno, vos decías recién lo de Paul McCartney, de que no había hecho su mejor canción. ¿En tu caso? En mi caso hay dos o tres canciones lindas que la gente quiere mucho y me han demostrado que estuve equivocado, por ejemplo. Yo hice una canción que se llamaba La bruja y el ogro, que yo no la quería grabar en el disco, no la quería grabar. Era para un disco de chicos con Baglietto, ¿no? Sí. Baglietto me dijo, Rubén, ¿tenés algún tema para chicos? Y le digo, no. Pero la escribí. Y a los dos o tres días le digo, mira, hice esta canción. Entonces ese disco para chicos, Juan no lo hizo. Y quedó esa canción dando vuelta y el director de Warner me dijo, tenés que grabar esa canción. Digo, no, no me gusta a mí. Esa canción la hice para Juan, ya está. No me gusta. No me gusta. O sea, te das cuenta del desconocimiento que uno tiene. El otro día miraba en Sadaí que lo grabaron en más de 15, 16 discos distintos artistas. Yo no sabía eso. Lo que sí sé es que me mandan, me mandaban las maestras jardineras, me mandan fotitos con los dibujos de los chicos, han hecho videos con dibujitos en YouTube. Sí, uno no sabe qué hay del otro lado. Hay una... O sea, nos equivocamos. Está bueno, porque si yo supiera que ese tema va, va, no sé nada. Yo no sé qué va a pasar. Esa canción que nombraste, Hombre sin alma, un amigo me dice, quiero hacer un video para mostrar lo que está pasando con los incendios de las islas en Rosario. Me dice, quiero poner el himno nacional y con luces desde Rosario vamos a pintar la isla con la bandera argentina. Y digo, y si en vez del himno hago una canción original, le digo a mi amigo César Limonta. Bueno, me dice, entonces hice una canción. Cae la noche sobre la tierra caliente. Soy un animal, debo escapar de esta gente. Pensame en los animales, que tiene que escapar del fuego. Y, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los nidos? Dice la canción. Entonces, César me dice, te escribo porque no puedo hablar del nudo que tengo. Cuando le mandé la cancioncita grabada con la guitarra, pero, yo no sé si le va a gustar o no. No sabía, ah, ahora lo mato, ¿viste? No, uno no sabe. Me parece que uno debe guardar. Uno no sabe qué va a pasar con la canción. Y luego, si hay emoción del otro lado, bueno, estuvimos acertados. Pero, no hay método, no hay, no hay fórmula, no hay, no sé, yo me dejo guiar mucho por la intuición, aunque sé música, pero, los acordes, no pienso qué nombre tienen, o qué función, ah, cuarto grado, segundo, sexto, primero, dominante. No, no lo pienso así. Yo toco el acorde y si me gusta, va. ¿Qué nos podrías regalar? ¿Qué canción? La que vos quieras. Uf. Bueno. ¿Alguna de tu repertorio? Tenés un montón para elegir. Mirá, mirá, vos fíjate, yo tengo la viola porque siempre está cerquita. siempre a mano y hay unas cuantas colgadas atrás. Sí, de este lado hay un par más en estuches. Mirá, no sé, hay canciones menos conocidas. si vos me das a elegir, te voy a complicar. Decir uno y yo canto un cachito. ¿Cuál es la que más llevo en el corazón es otra vuelta más? Porque te lo dije alguna vez, tiene una poesía borgiana. Mirá, esta canción está escrita en Buenos Aires, pero porque termina diciendo la poesía no la tiene Buenos Aires, sino los que la sufren, la viven, la sufren o la gozan. Pero sin embargo hay una imagen que es Huguito el solterón. Huguito no es Huguito, sino es un tal Carlitos, que era un vecino de mi vieja ahí en Ludueña. Y se cuidaba mucho. Era un hombre que no se había casado, no, no, las mujeres no que se, como que se quejaba, no fumaba y vos lo veías pasar con un bolso con verduras, con acelga, viste, con las hojas del bolso, así, muy sano. Se murió igual. O sea, el tipo se cuidaba y se cagó muriendo igual, para decirlo el criollo. Entonces yo lo maté en un radiador Toyota. Claro, el tipo, vos te cuidás y no fumás y no tomás alcohol y qué sé yo qué. Y no, prefiero no casarme porque, viste, y cruzás la calle y te matan. Claro, y te matan, se te casó una maceta en la cabeza. Entonces, Huguito el solterón muere crucificado en un radiador Toyota. Este tema le gustaba mucho al director de la EMI cuando lo grabamos. Un cachito. Los acordes son muy, mirá mis dedos. Sí. Eso es un re, pero no importa. Son los mismos, por eso se llama una vuelta más u otra vuelta más. Retenidos, si menor, mi, la mayor. Piazola llora su musgo ciudadano con humo de escapes y olor a pizzerías. tantos domingos y tanta gente con ese sol. Bueno, no voy a cantar toda porque se te duerme el público. Pero sí, es una canción querida. creo que Bagletto la sigue cantando y nada. Nunca la van a pasar en las discotecas. ¿En qué contexto grabaste este tema? ¿Te acordás? Lo grabamos en el segundo disco de Bagletto. No, cuando lo compusiste. ¿Te acordás en qué cómo te surgió el tema? No, no me acuerdo. no me acuerdo cómo. Creo que este tema escribí primero la letra. Hay canciones que las voy van creciendo juntas, música y letra. Por ejemplo, La bruja fue así. Tenía un poco la idea. Ella era una bruja fatal. Y después busqué un par de acordes. A ver. en versiones. Acá hay un si bemol con bajo en re. O sea, iba buscando y más o menos no quiero alardear, pero en una o dos horas fue escrita. somos bastante íntimos con Fandermolle. Íntimos en el sentido que venía a casa y yo le mostraba unas canciones y él me decía puta, me estás jagando, me voy a componer a mi casa. Como que bromeábamos con eso. Y cuando él hizo Oración del Remanso, esa sí que está grabada en todo el mundo, también él dice la hice en una tarde, pero creo que la escribió en una o dos horas también. Son esas canciones que salen. Pero, guarda, en el caso de Jorge, habla del río y Jorge vive a una, se compró una casa a dos cuadras del río y que tiene bajada para el río. Es una calle que a dos cuadras hay una bajada y salís al río Paraná. Y él tenía su lanchita y ha vivido el río Carcaraña también, me contó cosas que una vez se vivía la tormenta entonces se sentó al costado del río y se puso el kayak como casco en la cabeza de protección. ¿Y cómo es tu proceso? Porque antes hablabas un poco de salir a la música, sale la letra, salen juntas, pero en general cuando tenés una idea, vi muchas veces que hoy, tiempos más modernos, te sentás con el celular, vas grabando y compañía, pero antes cuando no existía el celular y compusiste la mayoría de tus discos sin el celular cerca, ¿cómo es tu proceso para trabajar? Había otros elementos para recordar las cosas, me ha pasado y lo conté otra vez, tenía una idea, en mi casa no había nadie pero había contestador, de esos contestadores que tenían un cassette. entonces yo llamaba a mi casa y grababa la idea, me llamaba desde un público porque no había celulares, llamaba, entonces cuando decía deje su mensaje yo cantaba, le cantaba o le decía al contestador ideas rítmicas o melódicas o lo que fuera o letras y letras he escrito por ejemplo en un viaje largo en un colectivo a larga distancia siempre algún lapicito o algún papel donde escribir si no tengo pido prestado no quiero perder la idea yo vivía en Guido en la calle Guido y Ayacucho en pleno Recoleta entre Siente Junín y Ayacucho y a la vuelta había un bar donde solía ir Antonio Carrizo era un bar muy típico de Recoleta y yo he ido a comer o a tomar algo ahí y escuchaba las cosas que se decían había como una barra de viejos de ahí no viejos en el sentido malo sino de viejos habitués de ese bar y yo escribía escribía lo que yo escuchaba siempre hice eso en la peluquería de mi vieja cuando yo escribí la canción Ludueña yo escuchaba las frases si eran todas para llevarlas a una luego a algo se murió se murió Pilar parecía tan sana decía mi vieja Pilar era una viejita que andaba en bicicleta levantaba quiniela o venía Olga Olga que es la vecina de la esquina Olga Valentini totalmente disfónica hola Rubén ¿cómo andas? ¿qué le pasa a Olga? y me decía soy adicta al hielo me dijo el médico que soy adicta al hielo me como dos o tres jugueteras me encanta y después me quedo listo fue la canción Olga es adicta al hielo mamá siempre la peina mi vieja la peinaba Olga era peluquera y la vieja decía no la casa está grande ahora los chicos ya se fueron todo eso lo puse en la canción tal cual la casa ahora es muy grande los chicos ya se fueron la enredadera florece de nuevo los chicos sueñan con las vacaciones siempre fue igual siempre fue igual el barrio claro los trenes pasan demasiado cerca porque mi hermana vive en un cruce de vías tiene dos trenes uno que le pasa por atrás de su casa y uno por el costado se llevan sueños familias enteras solo mirar y saludar y después en esos barrios todavía ahí se escuchan los gallos el gallo canta su victoria del alba ya sale el sol a trabajar ¿viste? eso es la observación de lo que ocurre y llevar tener la posibilidad de escribirlo una canción esa es un poco mi forma de laburar y si yo te contara ahora no lo tengo tengo muchas frases sueltas o tres o cuatro oraciones que luego van a ir componiendo otra canción una por ejemplo entre varias cosas David Bowie escribía frases escribía una letra ¿no? en orden entonces en la época que no había computadora él recortaba con una tijera los renglones que había escrito y los cambiaba de lugar me encanta Charlie García ponía el título de la canción en el medio de la hoja y de ahí rellenaba para arriba y para abajo o sea esas cosas a mí me encantan esas cositas de los artistas todo lo que sea así atractivo Salvador Dalí dormía una siesta que ellos le llaman medieval se sentaba en su sillón más cómodo con una llave grande de las puertas antiguas una llave de esas grandotas con esa llave en la mano se recostaba se empezaba a relajar y debajo de la mano donde en el piso ponía un plato entonces cuando él soltaba la llave hacía ruido y se despertaba o sea esa era su siesta me encanta a mí me encanta saber esas boludeces o sea es como que como son los artistas yo no me voy a comparar ni con Dalí ni con Van Gogh cuando dice Girasoles pero me encanta meterme imaginarme cosas errarle también porque no es que uno tiene certezas al contrario son más dudas que certezas pero me encanta me encanta el cine me encanta la música estudié hice un curso de música para cine estudié cine también un cursito de un año quizás unos años me encanta ver cosas que no todo el mundo ve digamos que tenemos como un deber los músicos por ejemplo con mis alumnos mi deber es abrirles el bocho decirles bueno escuchaste a Sakamoto escuchaste te gusta te gusta Lenny Kravitz pero escuchaste a Led Zeppelin y a Lennon antes de Lenny Kravitz y yo les digo miren muchachos no nos olvidemos que esto viene de acá claro y los Rollins vienen de 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 lo que escuchaban ellos no bueno no voy a empezar de de toda la música de los fines de los 50 si los blueseros viste bueno o sea vos decís yo por ejemplo escribo yo escribo con tinta de escorpiones negros arranqué así yo escribo con tinta de escorpiones a ver y que más que me está bien me gusta como arrancaste y que escribís con tinta de escorpiones negros es atractivo eso pero después decime algo dame un concepto porque si no quedamos en en lindas imágenes fuertes o lo que sea luego viene la idea de un concepto el cuentito de la bruja y el ogro la canción de Ludueña la canción que dice mi viejo padre eterno donde yo cuento que me salvó la vida un par de veces y después un día se fue a la mierda se paró yo tenía ocho años y no entendí más nada entonces yo soy sincero cuento esas cosas pero también hay canciones donde uno inventa una historia de amor que no existió es lo que un día es lo que un día me decía bonicio somos grandes mentirosos también en el sentido de que inventé una letra de amor tremenda y una y una novia actual me dice pero ¿qué pasó con esa chica? le digo no pasó nada no existe pero uno tiene que dar explicaciones estamos conversando con Rubén Goldin vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando en un minutito más en Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente Seguimos en Voces y Memorias conversando con Rubén Goldin recién recién comentabas un poco cómo era cómo era el proceso de escritura y con la música cómo 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 trabajas con el tema de la música para esa conjunción con la letra de que tiene que terminar siendo un producto perfecto ¿no? que tiene que ensamblar las dos cosas Sí yo a mí me atrae mucho lo que pasa con con las las conducciones se llaman de las voces lo que va ocurriendo ¿viste? Busco busco o sea por eso te decía no es que yo digo bueno estoy en mi menor encima o sea la tonalidad las progresiones armónicas las enseño a mis alumnos pero después le digo rompanlas porque si no vamos a hacer todos lo mismo si yo sé que después del Do Masol viene el Re menor y va a salir algo parecido si pongo a cuatro alumnos y digo hagan algo sobre el Do Masol no entonces lo que hago es buscar cosas que me gusten como suenen yo agarré ayer arranqué hice una cosa y volví ¿no? no sé si esto está bien o está mal a mí si suena bien entonces mirando unos como se llama unas partidas de nacimiento que me pidió mi hija para hacer la ciudadanía italiana veo que mi abuelo Silvio Goldín bueno yo ya sabía esto nació en Vicenza en norte de Italia a la altura de Venecia ok su madre se llamaba Santa Dal Pra mi bisabuela Santa Dal Pra ya me encanta parece el nombre de un barco viste entonces ¿qué hice? Santa Dal Pra la mia bisnonna mi bisabuela ¿dónde serás? y empecé a escribir en italiano y puse así o sea así nació hice esto y esto es para la vieja que nunca conocí no tengo ni fotos ni nada en cuál cielo tu hijo ha venuto aquí o sea tu hijo vino acá a la Argentina fugiendo de la guerra mi abuelo decía a la guerra decía Santa Dal Pra qué bel nombre qué lindo nombre esta canción es para vos entonces va sobre esto que hacía ¿no? o sea te estoy mostrando cómo hago una canción todo esto ¿sabes qué hice? te estoy mostrando una intimidad real de cómo uno vive y lo que hace me metí en Google Map y entré en Vicenza y puse Dal Pra el apellido me aparece una panadería paniziana no sé cómo se dice panificaciones Dal Pra una panadería antigua y hay una foto de sus antecesores en blanco y negro de viejos y dije a ver si está mi bisabuela de hecho no lo hice aún porque no tuve tiempo pero les voy a escribir un mail a esta familia y contarles que mi bisabuela se llamaba Santa Dal Pra y si no tiene es una locura lo que estoy haciendo pero ¿sabes qué hice? empecé a mirar el mapa de Vicenza que es un pueblito y está tal cual porque vos sabés que en Italia las cosas se conservan es como Nueva York que se llenó de rascacielos Italia se mantiene con edificios de dos pisos tres pisos así que hice eso pero ¿sabés por qué? lo hice también para ver qué me pasa o sea es un juego no sé quién era esta mujer no sé si era linda si era buena no sé pero ya está entonces te muestro un cachito cómo quedó esto Santa Dal Pra la mia visnona dove será en cual cielo tu hijo ha venido aquí venido aquí yendo de la guerra santa del prano chiede el nombre cuesta canzone perder no sé si la voy a grabar no sé si la voy a poner en un disco es lo que hacemos te cuento algo tengo un libro que me regalaron mis hijos que estuvieron en el museo de Van Gogh en Holanda entonces es un libracho enorme donde están los cuadros y qué hacía Van Gogh pintaba estudiaba, pintaba y se volvía loco y quería pintar retratos para ganar unos mangos haciendo retratos y entonces se hizo 30 autorretratos porque el modelo era el mismo y probaba distintas técnicas y el puntillismo y todo eso no lo hacía para ser famoso no lo hacía para ganar plata lo hacía porque les tenía que hacerlo y repito no me voy a comparar con gente como Dalí o Van Gogh o con Miles Davis pero creo que hay que hay que respetar el arte y hay que no sé yo estoy metido en el arte lo que quiera o no yo estoy adentro del arte y la música yo la respeto tanto y me dio satisfacciones como ¿sabés qué me da satisfacción? escribir esta canción que te mostré que dura un minuto y medio no los millones de dólares que me das a Daíc ¡Mentira! ahora dijiste alguna vez hacemos canciones para no estar solos exacto canciones de guerra o de amor para siempre era parte de basura en colores ¿no? sí ¿para qué haces canciones? y sí hacemos canciones para no estar solos y disfruto mucho cuando estoy solo hoy esta semana estoy solo mi novia es de Rosario y fue a visitar a sus padres y hoy hablábamos de eso y yo la extraño porque la amo pero disfruto de la soledad esto de pero guarda quiero que se entienda bien hacemos canciones para no estar solos porque queremos que nos quieran queremos gustar queremos no sé emocionar a alguien hay un montón de esas cosas que no las decimos pero sí a mí me gusta cantar y que se emocione la gente no me da lo mismo cuando salgo a cantar o hago un show que la gente esté así mirando el techo no yo te quiero te quiero emocionar me acuerdo que Charlie cuando al tercer tema la gente no reaccionaba empujaba un teclado y rompía algo se rompía todo mera puta madre claro esa es su forma más allá de que Charlie es un genio y ha hecho 20.000 millones de canciones pero bueno es su personalidad el sí no, no dime dime empecé a tocar la guitarra a los 6 años a los 15 largaste el colegio te fuiste a laburar de pintor porque quería ser músico y tu mamá te dijo anda a laburar yo te compro la guitarra pero vos vas a tener que trabajar vas a trabajar ¿en qué momento te sentiste músico? me empecé a sentir músico cuando armé Pablo el enterrador que fue ahí a los 16 17 años conocí un coqui un pibe coqui brandolini y empezamos a juntarnos en su casa él era muy artista dibujaba así esculturas un genio vive aún el otro día pensaba ¿cómo puede ser que yo no estoy no lo hablo a coqui no nos vemos nos vemos muy poco y armamos Pablo el enterrador yo era muy ¿cómo decirte? muy primitivo en el sentido de la música y también muy intuitivo mucho oído ¿viste? y empezamos a componer unas canciones y debutamos cuando yo tenía 18 con todo material original hay una anécdota que es agridulce porque más agria que dulce yo armé Pablo el enterrador con coqui y yo tenía un vecino el turco Antun Jorge Antun que era baterista y yo lo fui a buscar y le dije vení que necesitamos un músico y Antun fue el que me echó de Pablo el enterrador unos años después o sea yo lo llevé a él y él me echó a mí pero me echó porque yo no tenía plata para comprar equipos caros y ellos habían equipado porque tenían con qué y yo no tenía guita y entonces me dijo bueno entonces tenés que dejar la banda y me echó o sea y como yo dije ok veo que esto no está bien me fui porque yo lo que podía haber hecho es decirle vos te vas porque yo te llamé a vos es como si Paul McCartney Harrison lo quiere echar a Paul o Ringo ¿entendés? éramos Johnny Paul coquillo pero bueno por eso te digo que yo hoy lo tomo con humor pero después de varios años me volvieron a buscar porque decían que no había nadie que cante como yo y yo le dije I'm sorry viste pero bueno recién hablabas de esa experiencia de Pablo el enterrador que fue una o sea fue fundacional para vos pero también fue ese que te echaran fue el puntapié para abrirte a un nuevo mundo y conocerlo también a Fito y armar una banda con él que después te iba a llevar a a Valieto hay veces hay veces esas cosas que se dan ¿no? y que el destino era que por ahí si hubieras quedado en Pablo el enterrador hubiera quedado ahí ¿no? sí, es cierto como decía Lalo en la leyenda de Pablo el enterrador ¿no? sí, sí aparte de Pablo el enterrador se decían cosas como que ensayábamos en el cementerio ¿viste? te imaginas es verdad que ensayábamos en el cementerio a vos te parece que vamos a ensayar en un cementerio pero bueno la gente inventó cosas sobre nosotros porque nada un día tocamos con una iluminación que era sobre el piano de cola un candelabro con cuatro velas esa era la luz que había en el escenario estábamos medio pilluchos éramos chicos locura de juventud como diría Emilio del Huercio un día salió con pata de rana y una snorke la tocaba en España este ¿él? sí, es verdad es verdad ¿viste? yo me podría ver aferrado y decir muchachos intenté sacar un crédito para comprar una viola una Les Paul que varía como cuatro mil dólares y no tenía la forma fui a hablar con parientes míos para que me salieran de garantía era una locura la situación o sea yo quería tocar pero bueno me fui y es verdad que después vinieron otras cosas armé otras bandas hice cosas medio saceras había una cosa que no prosperó mucho pero se llamaba Goldin Banda todo junto otro que se llamaba Exordio de Brujas que había una música muy linda con un músico muy groso que ahora había en España hice otro grupo que se llamaba De Espaldas que también salimos a tocar en algunos lados y después empecé a tocar solito con mi guitarra y sí me llamaron de un grupo que se llamaba Eco y entré y le cambié el nombre se llamaba El Banquete de golpe y empecé a poner temas míos y después se fue el tecladista y yo lo metí a Fito y Fito tenía no sé 15 años 16 y después bueno salió lo de Baglieto la historia ahí a partir de ahí es un poco más conocida El Banquete tenía muy lindos temas trataba de acordarme algunas canciones muy lindas eran y componíamos medio y Fito era muy chico aún y me miraba como componía y yo me decía ¿qué hiciste acá? y le decía bueno esta se queda estaba subiendo esta se cruza que interesante porque él era medio admirador mío porque yo le llevo 8 años a Fito o sea yo tenía 22 él tenía 14 así de simple bueno vos eras un hombre y un nene exacto y él era una esponja también bueno nadie va a hablar mal ni de dudar del talento de Fito lo que ha hecho en su vida pero cada tanto recuerda que me robaba algunas cosas solo se trata de vivir y el piano hace eso que hiciste eso te lo fané a vos son todas cuartas que vos usabas sí y varias cosas me fanó yo tenía un tema que decía viaja el loco en la lluvia por el parque Alain y él lo tiene en otro tema que dice como un loco en la lluvia mi amor no sé después media luz en París mirá esta el director de Warner me dijo da la media luz en París en Buenos Aires la se esto es media luz en París y Fito tiene no se filmó en Portugal eso no estaba en su plan o sea el mismo acorde el mismo melo y un día me dice Fito qué lindo tema media luz en París y Chacho Ruiz director de Warner me dice che le vas a hacer juicio a Fito nah que me le haces juicio serán homenajes en un momento el año pasado hablando con Fander le preguntaba cuando él pudo empezar a vivir de la música y él me dice yo manejaba una ambulancia y cuando salió la trova Rosarina y a partir de ahí pude empezar a cobrar mis primeros dineros como como músico y a vivir en tu casa cómo fue en mi caso cuando empecé a cobrar algo si no cuando pudiste vivir de la música porque todas las bandas que ibas teniendo o sea eran proyectos y proyectos y no eran profesionales de con un manager y con producción no yo empecé a ganar unos mangos con Baglieto y unos mangos son unos mangos no compré casa ni nada después yo pude comprar mi primera casa cuando firmé el contrato con Warner unos dólares por ahí unos dólares por allá y compré un departamento ahí cuando saqué mi primer disco perdón profano profano no no destiempo en destiempo también había unos dolaritos también en esa época mil dólares adelanto dos mil viste pero la verdad que gané unos mangos con yo soy un tubi que andaba solo gracias a ese jingle y durante seis meses pagué una hipoteca de una casa en seis meses gracias a la higuita que entraba con jingle pero al mismo tiempo yo hacía mis shows y daba clases y el que me dijo a mí vos tenés que dar clases fue el padre del hito vital de Dombi Dombi me dijo yo te escucho hablar y te escucho cómo explicar las cosas vos tenés que dar clases me dijo entonces empecé a dar clases y también digamos no es que vivía de eso pero siempre me gustó y sigo dando clases es una cosa que se interactúa con los alumnos me torean me dicen pero tal cosa me encanta pero como te decía antes mi deber es sembrarles cosas decir cosas de buen gusto también y entender los cambios que tiene la música ahora está el trap y todo eso y se pueden mezclar las cosas y está el reggaetón del reggaetón algo quedó algo quedará entonces es como hay que open mind en inglés hay que estar atento a lo que pasa no negar nada y no hacer como los viejos que decían la música de antes era mejor y sí había música buena y también hay música buena ahora y en el tema de Rosario la frase famosa de 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 la indiferencia ¿no? de Rosario es el arte y su condena y que Lalo sufría tanto y por eso se tenía que ir ¿no? ¿cómo te pasó a vos esa transición entre entre el Rosario y Pablo el enterrador el banquete y todo lo que había venido a pasar a vivir a Buenos Aires con con toda la movida que había acá yo tenía la idea yo le hinchaba mucho las bolas a Baglieto cuando empezamos a otro caso yo le decía loco hay que ir a vivir a Buenos Aires yo le decía y Juan me decía no pero Buenos Aires todo cartón pintado no me gusta Buenos Aires él terminó viviendo en Pompeya ¿viste? o sea más porteño que Pompeya no hay y logramos venir para Buenos Aires yo a mí me daba como energía venir cuando era más joven obviamente venía a Buenos Aires y es como que había que ganarle a este monstruo de Buenos Aires ¿viste? pero al mismo tiempo también te chocás con que vos tocas bien la viola pero en tu barrio hay 20 pibes que tocan mejor que vos o sea no guarda hay como que superarse continuamente estar atento también a eso y de golpe también fueron cambiando tanto las cosas que hoy en día bueno Van der Moelle nunca se fue de Baigorria ¿viste? Abonicio vive en Rosario Silvina creo que vive en Mar del Plata o sea podemos vivir yo vivo en Escobar estoy en la mitad podemos vivir hoy en día en otros lugares y no es tanto como que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires no es tan así con el tema de internet yo estoy hablando con mis hijos que viven en Madrid mi amiga Cotringo de Tokio hablamos tengo una otra amiga Miki Motohashi de Tokio hablamos está en Japón allá ya es mañana es otro día entonces es una locura pero bueno todo eso creo que hace que los músicos también hemos cambiado nuestra forma de laburar de mostrar ya no hay discos o sea ayer hablamos un poco de eso también le preguntaba yo a Mario Sobrino ¿qué pasa con Melopea? ¿cómo sobrevive? y tienen un público que sigue comprando discos y libros y vinilos del catálogo que tiene Lito por suerte me encanta esa noticia o sea que hay un público también que compra discos discos físicos viste ver las fotos si no es todo una cosa viste inasible ¿no? es así las generaciones van cambiando y las tecnologías van cambiando cuando empezaron el fonógrafo después empezaron la cinta los discos de vinilo los CDs y el digital y va cambiando lo que no cambia nunca es lo más importante que es la música y ahí es donde está la cosa ¿no? espineta tenía una frase muy linda que en una época cuando aparecieron todos los secuencias y los aparatos para grabar en tu casa y bueno cualquiera que tenga un mango que quiera invertir plata puede tener esos aparatos la diferencia va a estar en que que ponemos en esos aparatos él decía los tonos bromeando ¿no? hay que ver que la diferencia está en los tonos la gente dice tonos a los acordes ¿viste? o las notas si Rubén Goldín muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Voces y Memorias ha sido realmente un placer charlar contigo bueno un saludo para la gente que se prenda a escuchar esto nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Zubirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chau Shell Argentina auspició este programa Naturgy informa ante la emergencia sanitaria quédate en casa podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fono Gas al 0810 333 46 226 mantenete informado en nuestras redes sociales siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram ante emergencias comunicate con el 0800 888 1137 al coronavirus le ganamos entre todos probá Viaggio Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo Viaggio Expresso el verdadero sabor del buen café ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años actualmente con más de 2.000 empleados lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén proyectos de exploración costa afuera un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI envía y recibí dinero paga en comercios recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app sumate a cuenta DNI Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizarlos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consultá tu saldo informá la lectura de tu medidor descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas damos calor Plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11 Junín Tandil Realicó Azul y Chipoleti El futuro llegó con energía posible accesible y de todos Para más información ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar Voy con energía ¡Gracias! ¡Gracias!